La apertura de este centro en Barcelona es una apuesta clara y decidida de todo nuestro grupo en tener un centro de referencia, un centro de calidad, un centro en donde podamos trasladar a las personas que depositan su confianza todo el conocimiento y toda la experiencia aportada de estos 40 años de presencia en todo el territorio de nuestro grupo. Pues de este nuevo hospital yo destacaría en primer lugar que es la primera clínica internacional del grupo HLA y sobre todo se ha cuidado una arquitectura muy en relación con la salud. Por una parte queremos ocupar un espacio entre los centros asistenciales de especialidades que existen y los grandes hospitales de Pernocta y por otra parte consolidarnos como un actor importante en la creación de un hub internacional de salud en Barcelona que está ya muy consolidada la oferta pero queremos participar todavía más en esta consolidación con nuestra atención al paciente internacional. Es un centro singular con unas características muy concretas y muy dirigido a pacientes tanto nacionales como internacionales. Además es una apuesta clara del grupo no solo en Barcelona sino también en otros centros que tenemos a lo largo de esta comunidad autónoma.